¡Hola! He viajado a través del tiempo para llegar a ti. Mi nombre es Futura. Me encuentro aquí para ser tu guía y enseñarte algunos trucos que harán más saludable tu vida laboral. ¡Acompáñame en esta nueva aventura! Con tu espalda recta, lleva el brazo por detrás de la cabeza con el codo doblado. Ayúdalo a bajar un poco más con la mano contraria y sosténla 15 segundos. Repítelo con el otro brazo. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Bienvenidos a nuestro Muévete y Contágiate de Prevención. Soy Lina Garzón y hago parte de esta gran familia positiva. Seguimos comprometidos con la salud y bienestar de todos nuestros afiliados. Por esto, seguimos generando este espacio donde podrán revitalizar su energía y refrescar sus mentes. Recuerden siempre llevar ropa cómoda. A continuación, los dejamos con nuestro instructor para que tengan un espacio lleno de energía y vitalidad. ¡Bienvenidos! Sean todos bienvenidos. Desde Positiva ARL, Compañía de Seguros, les habla Francisco Echeverry, asesor integral en la estrategia de prevención y riesgo a través de la actividad física. El día de hoy en nuestro programa Muévete y Contágiate de Prevención los estaré acompañando con un programa o un entrenamiento de respiración. Respiración en movimiento. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a ser conscientes de nuestra respiración el día de hoy. Entonces, vamos a inhalar, vamos a ubicar las manos a los lados, vamos a inhalar profundo y vamos a levantar los brazos. ¿Listo? Exhalamos. Vamos a corregir siempre la postura, postura totalmente recta. Si queremos estar con las piernas cruzadas como estoy yo o si queremos con las piernas estiradas, como se sientan más cómodos. Las patas totalmente rectas. Si tienen problemas en la espalda, buscamos una pared, buscamos una almohada, la ponemos atrás y nos vamos a sentar apoyados en la pared. ¿Listo? Para iniciar nuestro trabajo de calentamiento. Entonces, vamos a iniciar con las manos a los lados, arriba. Vamos a inhalar por la nariz. Vamos a tener la espalda totalmente recta, el mentón hacia arriba, ni mirando arriba ni mirando abajo. ¿Listo? Vas a inhalar por la nariz, vas a expandir tus pulmones, vas a exhalar y vas a contraer el abdomen. ¿Listo? Inhalas y exhalas. Inhalas por la nariz, exhalas por la nariz, contraes el abdomen, espalda recta, alineas tu cuerpo, inhalas y exhalas. Inhalas controlado, armónico, muy suave, muy fluido. Inhalas y exhalas. Inhalas por la nariz, controlado, fluido y sientes esa energía como fluye. Y exhalas y eliminas toda tensión. A partir de este momento te vas a olvidar de todo problema y te vas a concentrar en ti mismo. Y exhalas. Ese ser tan importante que eres tú. Muy bien. Concéntrate, inhalas y exhalas. Inhalas y con cada inhalación vas cargando tu cuerpo lentamente. Muy bien. vas sintiendo ese aire que entra por tu nariz y llega hasta tus pulmones. Exhalas y liberas tensiones y liberas CO2 de tu cuerpo. Inhalas y exhalas. Vamos con la mano derecha. Inhalas y bajas por el centro de tu cuerpo esa energía. Contraes el abdomen. Muy bien. Abres nuevamente. Inhalas. Espalda recta. Exhalas por la nariz. Muy bien. Espalda recta. Inhalas. Inhalas. Te concentras en tu cuerpo. Exhalas. Inhalas. 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 Exhalas. Inhalas. Lentamente armónico. Inhalas. Inhalas. Y exhalas. Sientes tu cuerpo. Cada sensación. Vamos con la otra mano. Inhalas. Espalda recta. Y exhalas. Sacas el pecho. Muy bien. Inhalas. Expandes el abdomen para que el oxígeno entre a la parte más baja de tus pulmones. Exhalas y contraes. Metes el ombligo como si el ombligo fuera a tocar la pared o la parte de atrás de tu espalda. Muy bien. Inhalas. Inhalas. Y exhalas. Muy bien. Concentrado. Siente tu cuerpo. Te olvidas de tensiones. Inhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Con inhalación sientes como ingresa ese oxígeno vital a tu cuerpo. Exhalas. Muy bien. Inhalas. Exhalas. Controlado. Inhalas. Espalda recta. No mueves tu cabeza. Exhalas. Exhalas. Armónico. Sin esfuerzo. No bloqueas tu tráquea. Y sueltas y dejas los brazos a los lados de tu cuerpo. Muy bien. Vamos a llevar la mano al frente como si estuviéramos pintando una cerca. De esta forma. Muy bien. Y la vamos a llevar hasta nuestra frente y bajamos fluido. Te imaginas que estás pintando, que estás limpiando un vidrio. Muy bien. Espalda recta. Inhalas. Vas a pegar tu lengua al paladar. Espalda totalmente recta. Bajas y exhalas. Contraes el abdomen. Inhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Inhalas y te cargas de energía. Muy bien. Exhalas. Espalda recta. Postura. Postura arguida. Vamos. No lleves tus hombros al frente. Llévalos hacia atrás levemente. Exhalas. Exhalas. Fluyes con la energía. Inhalas. Última vez. Cambiamos de brazo. Exhalas. Y ubicas la mano al lado. Y vamos con la izquierda. Inhalas. Exhalas. Inhalas y sientes cuando bajas como si estuvieras tocando un vidrio. Exhalas. Contraes el abdomen y la postura perfecta. Sé consciente de tu postura. Inhalas. Exhalas. Muy bien. Inhalas por la nariz. Exhalas por la nariz. Exhalas. Muy bien. Inhalas. Te cargas de oxígeno. Llevas ese oxígeno con la exhalación a cada parte de tu cuerpo. Muy bien. Revitalizas con ese oxígeno. Abres tus pulmones. Te llenas de energía. Muy bien. Exhalas. Muy bien. Armónico. Paramos ahí. Dejamos las dos manos al frente. Muy bien. Vas a rotar. Y ubicas las manos a los lados. Exhalando. Inhalas. rotas. Rotas. Espalda recta. Exhalas. Inhalas. Rotas. Fortaleces. Rotadores de la cadera. Muy bien. Espalda recta. La mirada va armónica con la rotación. Muy bien. Inhalas profundo. te cargas de energía. Rotas. Liberas lentamente la energía con el movimiento. Contraes el abdomen. zona lumbar. Espalda recta. Vamos. Inhalas por la nariz. Exhalas en el movimiento. Y liberas energía. Inhalas. Inhalas. Cargas tu cuerpo. Cargas tus pulmones. Y exhalas con el movimiento. Y espalda recta. Sé consciente de tu espalda. Muy bien. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Exhalas, inhalas, exhalas, espalda recta, inhalas, llegas al centro y exhalas. Vamos con los brazos, inhalas y subes y cargas de energía, unes cielo y tierra. Muy bien, sostienes el aire en los pulmones y exhalas bajando suavemente. Exhalas, inhalas, espalda recta, palmas al cielo, sostienes el cielo y sostienes el aire en tus pulmones. Que esos capilares se abran desde tus pulmones. Muy bien. Y se carguen con ese precioso oxígeno, esa fuente de vida. Exhalas, contraes abdomen. Recuerda, inhalas, expandes el abdomen y te cargas de energía. Eso va a ayudar a que se cargue la parte baja de tus pulmones. Sostienes el aire. Muy bien. Controlas ese aire en tus pulmones, no hay esfuerzo para la contracción. No presionas tu garganta, tu tráquea. Tienes el aire en tus pulmones. Y ellos van filtrando ese maravilloso oxígeno que necesita tu cuerpo. Exhalas y liberas ese CO2 de forma muy armónica, muy suave, muy controlada. Inhalas, postura recta, mirada al frente, no me mueves la cabeza. Estiras los brazos, sostienes allá. Estás sosteniendo el cielo. Muy bien. Te estás cargando de energía. Tus pulmones están cargados de ese precioso oxígeno. Vamos. Muy bien. Exhalas y liberas energía. Y cargas y llevas ese oxígeno a cada parte de tu cuerpo. Inhalas. Sostienes el cielo. Sostienes el aire en tus pulmones. Filtras el oxígeno a los capilares y de los capilares a tu torrente sanguíneo. Sostienes lengua pegada al paladar, espalda recta alineada, contraes abdomen y bajas. Sostienes el aire en tus pulmones. Muy bien. Muy lento, muy armónico. Inhalas. Y recibes esa energía vital. Te liberas y solo piensas en ti mismo. Estás contigo mismo en esta clase. Inhalas. Muy bien. Eres consciente. Eliminas estrés. El oxígeno carga tu cuerpo. Relaja tu cerebro. Muy bien. Exhalas. Y eliminas toda tensión que tengas en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu. Inhalas. Armónico, suave, fluido. Muy bien. Sostienes el cielo. Expandes y exhalas lentamente. Muy bien. Duido. Relajas. Vas a estirar la pierna derecha. Espalda recta. Muy bien. Inhalas. Y exhalas. Y bajas a tocarte la punta de los pies. Inhalas. Vuelves a la posición. Exhalas. Exhalas. Liberas. Relajas. Y quitas tensión de tu zona lumbar. Espalda recta. Bajas. Liberas con la exhalación. Y vas a inhalar nuevamente. Y subes. Sostienes el aire. Controlas. Te cargas de energía. Piensas en tu centro. Zona abdominal. Zona lumbar. Y exhalas. Y relajas. Contraes el abdomen levemente. Y bajas allá. Muy bien. Espalda recta. Inhalas. Sostienes el cielo. Y exhalas. Muy bien. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Y exhalas. Y exhalas. Eres flexible. Vamos. Sueltas. Te cargas. Inhalas. Exhalas. Vuelves al centro. Brazos abajo. Cambias de pierna. Estiras pierna izquierda. Espalda recta. Mismo trabajo. Punta de pies mirando arriba. Inhalas. Y exhalas. Punta de pies. Sostienes. Inhalas. Cargas de energía a tu cuerpo. Exhalas. Siente la tensión. Zona femoral. Glúteo. Zona lumbar. Y niveles las tensiones con cada estiramiento. Muy bien. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas por la nariz. Cargas tu cuerpo. Sostienes. Y exhalas lentamente. Armónico. Bajas. Te tocas la punta de los pies. Si no puedes la punta de los pies. Te tocas el tobillo. Te tocas la rodilla. Hasta donde tu cuerpo te lo permita. Y vamos a ser flexibles. Vamos. Inhalas. Y exhalas. Y exhalas. Inhalas. Y exhalas. Exhalas. Muy bien. Inhalas. Y cargas de energía. Sostienes el cielo. Espalda recta. Expandes tus pulmones. Cargas tus pulmones. Y exhalas y liberas toda tensión de tu cuerpo. Muy bien. Vuelves al centro. Abres el rango de tus piernas. Vamos a inhalar. Llegamos a la mitad del movimiento. Exhalamos. Y volvemos. Inhalamos. Y vamos. Para el otro lado. Exhalamos. Inhalamos. Exhalas. Inhalas. Inhalas. Para el otro lado. Exhalas. Y sueltas. Espalda recta. Inhalas. Exhalas. Muy bien. Espalda recta. Inhalas. Inhalas. Exhalas. Exhalas. Muy bien. Sueltas el cuerpo. Inhalas. Te cargas de energía. Exhalas. Liberas tensión. Y vamos soltando. Muy bien. Inhalas. Desbloqueas tu cuerpo. Exhalas. Y vamos. Una rotación circular. Inhalas. Y vuelves. Muy bien. Exhalas. Inhalas. Y exhalas. Inhalas. Baja los brazos. Sostienes. Los ubicas. En la colchoneta. La parte posterior. Sacas el pecho. Abres el pecho. Cabeza levemente. Mirando al cielo. Perdón. O al techo en este caso. Sostienes ahí. Sacas el pecho. Como si el pecho fuera a tocar el techo. Muy bien. 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 Excelente. Sostienes ahí. Vuelves al frente. Cierra los hombros. Hombros al frente. Y vamos a inhalar. Y vamos llevando los hombros lentamente atrás. Sacamos el pecho. Como si el pecho fuera a tocar el techo. Cabeza arriba. Expandimos el pecho. Inhalando. Sostenemos en 1, 2, 3, 4, 5. Vuelves y exhalas lentamente. Bajas. Muy bien. Hombros al frente. Exhalando. Cierras el abdomen. Metes el abdomen. Inhalas. Y lentamente. Llevamos hombros atrás nuevamente. Inhalas. Y abres el pecho. Abres ese corazón. Dan. Muy bien. Abres esos pulmones. Excelente. Vamos. Cabeza arriba. Va inhalando. Sostienes la inhalación en 1, 2, 3, 4, 5. Exhalas lentamente. Controlado. Cierras los hombros al frente. Muy bien. Inhalas. Inhalas. Lento. Armónico. Hombros atrás. Sacas el pecho al techo. Muy bien. Sostienes ahí el aire en tus pulmones. Cargas tus capilares. Y sostienes en 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Relajas. Botas el aire lento. Armónico. No lo botes fuerte. Siempre armónico. Muy bien. Excelente. Relajas. Con este estiramiento. Va relajando zona lumbar. Sácame la zona dorsal allá. Bien. Una curvatura muy breve, muy suave de la columna vertebral en zona dorsal. Muy bien. El mentón toca el pecho y estiras. Inhalas lento. Muy lento. Expandes tu abdomen. Abres tu pecho. Abres tu corazón al mundo. Muy bien. Excelente. Cabeza hacia atrás. Sostienes en 1, 2, 3, 4, 5. Exhalas en 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Última inhalación. Inhalas en 1, 2, 3, 4, 5. Sostienes en 1, 2, 3, 4, 5. Exhalas en 1, 2. Hombros al frente. 3, 4, 5. 3, 4 y 5. Relajas. Vuelves al centro. Espalda recta. Nos ubicamos de rodillas en la colchoneta. Muy bien. De esta forma. Llevamos glúteos a los talones. Muy bien. Vas a estirar los brazos. Inhalas. Y vamos al frente. Muy bien. Espalda recta. Y arriba. 1. Exhalas. Inhalas. Y vuelves lentamente. Lento, controlado. Inhalando. Y exhalas. Y hacemos cobra. Muy bien. No despegas la pérdida de la colchoneta. Mirada arriba. Exhalando. Inhalas lentamente. Y vuelves a la posición. Talones y glúteos pegados. Muy bien. Y estiras zona. Lumbar. Exhalas. Muy bien. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Otro lado. Encargas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Exhalas. Inhalas Vuelves talones Sostienes Y exhalas ahí Vamos Y estiras sola lumbar allá Lleva los brazos más al frente Como si te los estuvieran jalando Muy bien Sostienes ahí Lleva los brazos Atrás lentamente Vas a quedar sentado En los talones si podemos Si no Hasta donde el rango de movimiento nos permita Banda recta Subimos Inhalamos Vamos atrás Sostenemos Bajo lentamente Inhalo Exhalo Y voy atrás Inhalo Controlado Exhalo Inhalo Inhalas Exhalas Si no puedes subir Totalmente Con las manos pegadas A los talones Simplemente Vas a subir Y despegas Y llevas tu cuerpo atrás Con un apoyo de las manos En tus glúteos O en tu zona lumbar Muy bien Ahí Inhalas Y bajas Personas Que tengan nivel medio De flexibilidad Podemos hacer el movimiento completo Inhalas Personas Con bajo nivel de flexibilidad Glúteos Empujan suavemente Y vamos atrás Sustienes ahí Bajas inhalando Muy bien Y exhalas Y exhalas Inhalas Y exhalas Inhalas Y exhalas Inhalas Bajas Brazos En la colchoneta Y exhalas Bajo Sola media Como si fuera el estómago A tocar la colchoneta Subo la cabeza Muy bien Inhalas Y subes Y exhalas Te miras el ombligo Inhalas Bajas suavemente Inhalando Sin esfuerzo Cabeza mirando al techo Arriba Lo más que puedas Y exhalas Y exhalas Y estiras Zona lumbar y dorsal Muy bien Te miras el ombligo Inhalas Exhalas Exhalas Inhalas Inhalas Y exhalas Inhalas Inhalas Y exhalas Inhalas 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 y exhalas, y controlas, inhalas y exhalas, contraes zona lumbar, aprietas glúteo, cabeza recta, cuerpo alineado, inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas, controlando el movimiento, bajas y cambias, pierna izquierda, brazo derecho, muy bien, espalda recta, inhalas, exhalas, cabeza quieta, no me la muevas. Inhalas, exhalas, inhalas, te cargas de energía, exhalas, nivelas energía, mantienes el equilibrio, contraes glúteo, muy bien, lumbar. Inhalas, controlas el movimiento, muy controlado, muy lento vas estirando. Eso es, estiras, inhalas, exhalas. Inhalas, 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 última vez, y exhalas, controlado, muy bien. Inhalas, inhalas, y bajas los brazos, y exhalas, te ubicas de lado, te vas a sentar. Inhalas, vas a cerrar tus ojos, si quieres vas a estirar las piernas, o las vas a ubicar planta con planta, o vas a hacer posición de meditación. Muy bien, espalda recta, vas a cerrar tus ojos, vas a poner las palmas de las manos mirando hacia arriba. Muy bien, vas a inhalar profundo en uno, dos, inhalas, tres, te gas la lengua al paladar, cuatro, cinco. Espalda recta, hongos atrás, cuerpo relajado, no hay tensiones, siete, ocho, sostienes, relajas el cuello, y liberas lentamente ese aire. Inhalas, inhalas, y te cargas de energía, armonizas tu cuerpo, contraes, y sostienes, y llevas ese oxígeno por los capilares a tu torrente sanguíneo. Muy bien, exhalas, y liberas CO2, y toxinas de tu cuerpo, vamos. Inhalas, y sostienes, en uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhalas, liberas, inhalas nuevamente, sostienes, en uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhalas, y liberas tensiones de tu cuerpo, inhalas, sostienes, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Exhalas, y liberas tu cuerpo de tensiones. Vas a abrir lentamente los ojos, te vas a dar un fuerte aplauso, y recuerden, todo lo que hagan, todos los movimientos en la cotidianeidad, debemos tener respiración constante. La respiración es la fuente más importante de energía, nos da oxígeno, y el oxígeno es vital para todos los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Es tan importante el oxígeno que tú puedes comer todos los alimentos que quieras, pero si no hay oxígeno, no los puedes separar, ni puedes dividir las moléculas, ni puedes generar energía. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, no me queda más que agradecerles, desde Positiva ARL, les deseamos una feliz tarde, entrenen estos ejercicios de respiración constantemente. No me queda más sino desearles una feliz tarde, un feliz día, y amen mucho, perdonen, y sean libres espiritualmente. Hasta la próxima. A todos, muchas gracias por su participación. Espero que se hayan dejado contagiar de la mejor energía. No olviden siempre sonreír. Feliz tarde para todos. Gracias. 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 Gracias.